Ahí tú y yo secuestraban de Melvin, arriba. Me están pegando hasta corriente. Pegaba corriente con los pies dentro de una cubeta de agua. Metían los pies dentro de la cubeta. Los pies en una cubeta de agua y te pegaban los dos cables a ti. Él le dijo a ellos, ustedes no me lo van a maltratar, que él es mi hermano. Él los voy a agregar yo, por traicionero, porque él no tenía que coger esa sequeta. Y él me daba una trompada, que yo pensaba que me iba a atrapasar. Le digo a Juan La Pila, Juan, me estoy muriendo. Melvin le decía a él, déjalo que se muere, Juan La Pila, está malo. Está malo, pero yo lo que estoy buscando es mi intención de cómo llegar afuera, porque ya no aguanto más. Cada vez que pasa una gente, me fue caso. Entonces no puedo hacer nada, porque un gobierno de Tigre está todo el mundo armado. Cuando agarré y abrí la puerta, dije, te mandó a buscar a San Pedro. Cuando le metí ese puñal para adentro, como cuatro veces, que yo sentí que cogí, él agarra el machete, porque un tipo guapo, él agarra el machete y está tirando con el machete. Y como no puede, tirarlo entero, porque los bañitos son de poco espacio. Él lo agarra por menos de la mitad y tan apretado que lo tenía, yo estoy viendo que le está bajando el chorro a la mano. Él se está cortando con su propio machete para poder llegar. El tipo salió con ese machete, dándole vueltas en la mano para arriba de mí y se plantó conmigo otra vez. Él ha puñalado. Ya está bolsonado. Tiene tres puñaladas. Después fue que yo le di las otras dos. Hola, ¿qué tal? Saludos sean todos bienvenidos a una nueva entrega de mi canal Luis Peralta TV. El favor de siempre que te pido que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones para que de esa manera nos sigas ayudando con el crecimiento del canal. Gracias verdaderamente a toda la gente que está apoyando nuestro contenido como siempre, comentando, compartiendo, suscribiéndose al canal. También recordarte que puedes seguir nuestro contenido en nuestra plataforma de Facebook. Allí lo que hacemos es, la gente que no pueden ver quizá una entrevista completa de una hora, de dos horas, de hora y media. Allí nosotros subimos la entrevista por segmento, o sea, por fragmento, por pedazo. Así es que vaya a apoyarnos también en esa plataforma, también en nuestra plataforma de Instagram, Luis Peralta TV. Señores, en el día de hoy estoy con una persona, un escarcelero, el cual tiene aproximadamente, o menos de un año que salió de prisión. Menos de un año. Luego de cumplir 20 años de condena en diferentes penales de República Dominicana, en los más peligrosos. Los hermanos Melvin el Patriarca y también Juan Lapila, lo mencionan a él. Mañeño también. Sí, pero específicamente lo de Melvin el Patriarca y Juan Lapila, fue un enfrentamiento que tuvieron en los penales, en el 15 de Azo, que vamos a estar conociendo a profundidad en el día de hoy. Le doy las gracias a Álvaro, Álvaro de aquí de San Cristóbal, que fue el que nos puso en comunicación para dicha entrevista. Hermano, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo está todo? Todo bien. Gracias por la oportunidad de presentar su historia aquí ante nuestro público, para que los jóvenes vean lo mucho que se sufre cuando se toma un camino desviado al bien. Se sufre, se sufre, se pasan todos los penales. Sufrí mucho. Sí, sufrí mucho, pero también llegaron momentos de alegría, porque el momento de alegría es el mejor cuando uno le llega esa libertad. Exacto. Pero después de ahí todo es sufrimiento. Mucha pelea, mucho enfrentamiento. Vi muchos muertos, muchos apuñaleados, mucha traición, muchos amigos traicionando al otro por basurita. ¿Usted entiende? Pero ahí nada más se sufre. ¿Su nombre callejero es Sainaguá? No, el carcelero es Sainaguá, pero en la calle me dicen el Ra. Ok. Sí, pero en la cárcel es Sainaguá. Háblame de su crianza, su infancia. No, no, una crianza excelente. Mi padre, yo me crié con mi madrastra. Prácticamente quien me terminó de criar fue mi madrastra. Pero ahí yo viví momentos felices, porque yo no era delincuente en la calle, yo trabajaba, yo soy soldador. Entonces, por ética, el problema que me pasó por ética lo vamos a dejar frenado, pero yo no era un delincuente. Yo trabajé en muchos negocios aquí como seguridad. Trabajé en el aeropuerto de las Américas como soldador, en Aerodón. Pero mi vida familiar fue una vida excelente. Mi padre, un hombre organizado por las rayas. Ok, tuvo buena crianza, buena educación. Sí, buena educación, buena educación. ¿Y qué pasó entonces que usted entró a la calle? Yo en la calle prácticamente, al estar trabajando en negocio de bebidas. Yo trabajé en el Golden Club como seguridad y en la bella Caroline, Anderromito. Sí. Y yo, empezó ahí el tigreaje donde yo caí a la calle. ¿Cómo te digo? Bebidas de noche, que esto, que a veces tú no podías ya tocarle la puerta a los viejos, porque ya era alta hora de la noche y ya te yo decía, que siga la rumba. Entonces, ahí fue que empezaron mis primeros momentos de la calle. No de delincuencia profunda, pero sino de la calle. Ok, porque llegaron ahí tigres que tenían experiencia en la calle. Usted tuvo que ir lidiando con ellos, intercambiando palabras y todo eso. Pero el tigreaje, el tigre, tigre, yo lo aprendí en la cárcel. Ok. Me hice tigre ahí dentro para poder defender la vida. Ok. Usted cayó preso por una cuestión, el cual usted me dijo que se quiere reservar, porque fue un problema muy fuerte. Por este, claro. Sí. Sí, pero ese problema lo llevó 20 años a prisión. Ese problema me llevó a 10 años de prisión. Tuve unos cuantos casos donde recibí sentencia dentro de la cárcel, que fue cuando apuñalé a un tipo que le hice en Palmarito, en Barahona, que le hice 6 puñalas, porque él me pulló, lo trasladaron y volvió. Entonces, los problemas en la cárcel fue que aumentaron mi condena. Ok, usted estaba condenado, era 10 años. A 10 años de prisión. Mi condena fue de 10. Después, llegué a 20 en problemas, porque por la fuga, son 6 meses de cada fuga. Yo me fugué unas cuantas veces. Pero lo de la fuga me implicó, porque la fuga era después que yo salía, me llegaban esas sentencias de 6 meses. Ok. Arrancando en lleno en su historia cárcelera, entonces, el primer día que usted llega, ¿cómo es todo? Bueno, el primer día que yo llego, revisándome, se me roban una bota. Un tipo que le dicen pingo ácido, de aquí de San Cristóbal. Me roba una bota, se me la lleva, ya yo ando el penal entero con una sola bota de calzo, de un pie. Porque el tipo me ve y me dice que me va a comprar la otra bota. Yo tengo días ya que llegué, baja un muchacho de aquí de San Cristóbal que murió, que se llama Ale Brito, alias Las Roquitas, que yo le dije, el primo de Álvaro también. Baja, buscame. Cuando baja, buscame, fulano, fulano, ra, aquí, ven, vamos para acá. Me lleva para una celda, que es una celda que ahí nada más viven, es Sicario, que era la 95. La celda 11 de los mercaderos. Ahí era que estaban los matones. Ahí era que estaban los psicópatas. Mire, Papo Caballo, Álvaro, una manada de psicópatas. Bueno, llego ahí a la celda, le digo, le explico el problema a los muchachos. Que me quita, me dice, no, pero los problemas aquí no son así. Para tú poder ganarte que nosotros te recuperemos a bota. Coge ese caldero y vaya y dale un calderazo a pingo ácido. Le digo yo, pero, ¿y tú no le viste el tamaño a ese tipo? Pingo ácido. Pingo ácido, le dicen la araña. Ya tú sabes lo feo que ese tipo, todo cortado. Digo, bien, el cole. Pero, que no tengo más zapatos, no tengo más nada. Y lo que ando con una bota, Timberland, entonces ando doblado para los lados. Bueno, me dan el caldero. Me acuerdo yo que ese caldero me lo da Papo Caballo. Me dice, bueno, para usted poder estar aquí, usted tiene que bregar así. Porque tú, el que está aquí, tiene que darse a repetar. Y yo le digo, pero usted no le viene el tamaño a ese tipo. Me dice, ahí viene. Cuando pasa pingo ácido por el frente al hacerle a nosotros, le doy un calderazo en la cabeza. Entonces me fui dándole calderazo. El tipo jala un cuchillo y yo me embalo. Porque estoy nuevo. Ahí salieron los mercaderos. Ese muchacho vive aquí y la bota. Él tuvo que dar la bota y darle a ellos 300 pesos a ellos para no bregarlo. Pero ahí empezó mi problema. Pero la mentalidad mía fue nunca estar preso. Yo de que caí preso yo iba con mentalidad de fugarme. Yo me iba a fugar desde el huartel de aquí. No pude. Allá estoy mirando todos los meneos. Intentando porque yo quiero lograr mi objetivo. Porque sé que voy a tener problemas por el problema que caí. ¿Usted entendía que el problema que usted tuvo lo iban a bregar allá? Sí, me podían mandar a semisión. Pero Dios está en el cielo. Mi mente nunca tuvo para hacer cárcel. Yo siempre desde que caí desde el cuartelio estaba en fugarme. Cuando, bueno, llegamos ahí. Estamos en Najayo. Ya tengo una cama. Mi mamá me da para comprar una camita. Compro una cama. A los par de días llega uno de aquí del barrio. Preso que se llama Chichi. Era hermano de Cacu. Lo matan a los dos. Llega allá. Le doy una camita de ese ancho. Lo pongo a dormir para abajo. Y yo para arriba, somos del barrio. Me hace una vuelta. Me dice que él tenía 300 pesos ahí. Y que yo se lo robé. Le digo, tú tenías 300 pesos en mi cama. Y yo te lo voy a robar. Y yo te estoy dando. Entonces, cuando te hablamos de la comida. Tú te clavaste. Porque yo te dije que me des en cuenta para comprar ropa, cocinar. Y te clavaste. Bueno, me sacan de ahí, de la celda. Y me mandan para los veteranos. Ahí en los veteranos yo estoy. Dije yo, no, porque yo no me voy a mover. La puerta está ahí mismo. Con puto a mi mujer. Que me lleve la cédula mía. Metida en una funda de pan pepín. Que me la mande con un motorista. Que no llegue ella. Que me la mande con un motorista. En Najay yo antes recibía la comida afuera. Y la revisaban y la metían. Bueno, llega la cédula adentro. Me la mandan con Rudy. Un amigo mío que ahora está preso en el 20. Sí. Llega la cédula. Consigo un ticket con el papá de Moliné. De lo del caso Aibal. Se le cae. Yo lo mango. Habilidosamente. Digo, bueno, ya tengo el ticket. Y la cédula. Me falta el sello que ponen ahí. El sello de entrada. Cuando ya tú pasas la última puerta. Te sellan. Me falta eso. Yo encuentro un vasofón. Te estoy contando de mi entrada. Sí, claro. Después que se va poniendo. Yo encuentro un vasofón. Y lo miro por abajo. Tiene las dos estrellitas. Que tiene el sello de Najayo. Pero nos dice lo mismo. Pero cuando tú se lo enseñas al tipo. Él no va a leer. Me sello con eso. Un jueves. Hago así. Me pongo una gorra. Subo para. De los veteranos. Subo. Por fuera. Mira, le doy 50 pesos a un muchacho. A un policía. Que me voy a reservar el nombre también. Le doy 50 pesos. A que me deje subir para el patio. Que había de que un cumpleaños allá. Le dice. Sí, a lo rápido. Le doy los 50. Vengo caminando. Me paro al lado. De la muchacha que da la cédula. Y le digo. Mira. Yo soy el chofer. De la mujer de Chino. Cuando ella salga. Tú le dices que yo estoy para adentro. Cuando el primo mío que tengo allá. Ah, sí, sí. Está bien. Pero yo me acerco a la mujer. Es para que los policías me vean. Que yo vengo del área. De donde dan la cédula. Saco mi cédula ahí. En ese momento. Al ello venme al lado. De donde dan la cédula. Pero yo le estoy dando a la muchacha. Una falsa información. ¿Chino quién era? Chino era un comandante. Que había en los veteranos. Un capo. Ok. Un hombre de dinero. ¿Ese era de capotillo? No. No sé decirle de dónde es. Pero. Ese hombre. Le hacía favor a cualquiera. Y a veces los sábados. Podía repartir el cuarto a los infelices. Ok, ok. Sí. Entonces yo me pego de la policía. La que entrega la cédula. Cuando la visita se va. Ella que le da la cédula. Yo me pego de ella. Para que el policía que está allá. Me vea a mí. Sí. Que yo voy al lado de la cédula. Pero es un simulacro. Cuando me pego. Hago creer que voy para adentro. Y miro a la policía. Lo que me debió es para la fila de. Donde están los. Los que van para afuera. Sí. Los que son visitas. Los que son visitas. Cuando llega mi turno. Me dice el nombre. El policía me pregunta mi nombre. Yo doy mi nombre correctamente. El número de la cédula. Y todo. Y me deja salir. Yo salgo. Pero llega. Llega un policía que dice en Vicaino. Que es que no lleva a justicia. Me ve afuera. Y él fue el que me llevó la primera vez a justicia. Él me ve afuera. Y chocamos mirada. Yo ignoré la mirada de él. Porque quiero. Pero no puedo. Porque hay un centinela en la torre. Inmediatamente él radé. Me va a prender el centinela. Me dice. ¿Y cuándo te soltán? Digo. A mí me llegó mi libertad ahí. Hoy. Me soltán. Me dice. Vamos para adentro a ver. Me dañó esa fuga. Él me entró para adentro. Me metieron para una celda de castigo. Duró 90 días en una celda de castigo. Y de ahí me trasladaron para el 15 de Azo. ¿Y no le dieron una pela ahí? Una no. A mí me daban una pela todos los días por la mañana. Claro. Mira ese. Fugándose. Siendo de aquí mismo. Me daban mi pela. Un coronel llamado León Ruiz. Y Uribe. Eran los que sabían cuando eso. Pero Uribe no sabía que ese hombre le daba golpe a los presos. En esos 90 días que usted estuvo en esa celda de castigo. ¿No peleó con algún preso? Claro. Con compañeros. Es que el que tenga una celda de castigo y no pelea. No tuvo la celda de castigo. Porque tú el que está ahí está lleno de odio. Tú el que está ahí está lleno de odio. Y malos que saben que se van de traslado. Porque mire. No meten a 10 que nos vamos de traslado. Pero meten algunos porque pelean cositas ahí. Ya el que se va de traslado ya lo que quiere es. Regalo. Sí. El primer pleito que yo tuve en la celda de castigo. Fue con un rival peligroso. Que ese se llamaba el loco nao. El loco nao entraba con una varilla. Y dándole vuelta con los dedos. Cariño que yo apuñaleo. Y le amagaba a uno. Mira se la frenaba ahí la varilla. Él tirándole puñalada. Pero se la frenaba así en la cara a uno. Y uno. En paro. Porque en aquel tiempo de cárcel. No se le tenía miedo a la persona. Si no era el nombre. No es el loco nao. Que ha matado tanto. Ya el que lo oía. Que no lo conoce. Estaba. Cuando llegaba el loco nao. Estaba en temblor. Y no le marchaba. Porque es el loco nao mencionado. El loco nao. Que tiene tanto muerto en. En toda la cárcel. En la prisión. Entonces él. Está ahí con nosotros. Él nos tiene a nosotros prácticamente. A todos secuestrados en un bañito. Dándole para. El para. Él tiene una del único que está armado en él. Con una varilla. Tela de rolo. Alima. Y la menea en la mano. Y le tira puñalada a uno. Y bueno. Llego yo ahí. Me dice el cariño. Agárreme esa varilla ahí. Me dice pan viejo. Uno de manganagua. Que no sé si está vivo. Un moreno grande. Alto. Él me dice. Ahora es. No se le puede esa varilla a ese tipo. Porque. Ya tú sabes. Que estamos todos secuestrados aquí. Yo. Le digo a Nao. No te quito la ropa entera. Y lo agarro por la pretina. Ven que va para afuera. El loco. No tiene otra varilla envuelta en la toalla. Ese hombre se volvió un abanico para arriba de mí. De dentro del baño. Oye. Si no me tiró más de 40 puñaladas. Menos de yo echar para atrás. Y me. Chanció. Él me dijo. No te voy a bregar. Porque por lo menos tú tuviste el valor. No como esa hembra que están ahí. De hacerme el frente. No te voy a bregar. Pero. Ahí vino Rubén. El que le hice en pan viejo. Y le dio con un galón lleno de agua en la cabeza. Logramos tumbar el hombre. Y llamé al policía. Que lo saquen de ahí. Que no podemos estar ahí. Que miren lo que él tenía. Bueno. Sacan ese hombre. Como a los 20 días de ese problema. Me encuentro otro problema. Porque ahí viene. El pingo ácido de nuevo para él. Y ya ustedes han chocado. Y ya hemos chocado. Digo. Míralos ahí. Y no te apures. Que te voy a desbaratar. Allá adentro. Que ahora no están los mercaderos. Ahí tú te vas. Pero ahora no están los mercaderos. Pero ya yo ando recto. Ya yo aprendí un ching de ustedes. Ya yo aprendí la maldad de ustedes. Tú entrando ahí. Yo creo que te voy a entrar a puñalar. Y si tú no lo crees. Dile. Tú corre a nada. Desde que entró. Le di con una gilet en el pecho. Dos veces. Y le tiré al policía también. Claro. Para que no lo entren. Porque son. Son matones. Y dentro de cárcel. El pingo ácido duró pilas de años. La victoria. Y fue control. Sí. Le tiré con una gilet. Al tirarle con la gilet. Yo lo corté en el pecho. Cuando le amague al policía. El policía dijo. Tú no puedes ir para adentro. ¿Qué? Pero que el policía. Uno le daba su soborno. Con los presos que llegaban ahí. Que uno le decía. Tiene que dar tanto para la limpieza. Uno tenía que pasar a lo del policía. Bueno. Ahí estoy con pingo ácido. Discutimos. Lo corté. No lo dejan entrar. Al otro día me llega el traslado mío. Para el 15 de Azo. Viene. Era Ismael Paniagua. Que era. El alcalde. El que es jefe ahora de Los Azulitos. Ismael Paniagua. Me dice. Tú no te quieres ir de aquí. De San Cristóbal. Le digo. No. Pa' donde. A trotear por ahí. Claro. Porque tú estás en tu pueblo. Tu mamá. Cualquier cosa te lo trae ahí mismo. Me dice. Tú me prendiste. Esto aquí. Con colcha. Pa' que te trasladaran. Yo. Cómprate la pintura. Manda a comprar la pintura. O llama a un familiar tuyo. Que te traiga la pintura. Y digo. Pero ¿y cómo llama a un familiar mío. Que me traiga la pintura. Si. No tengo teléfono aquí. Me da su teléfono. Y marco yo aquí. Manda a mi papá. Mi papá me lleva. La lata de pintura. Y el rolo. Dando el último brochazo. Me montó en una ambulancia. A mí. Y a un calvo. Que le decían. Eduardo Candelario. Para el 15. En una ambulancia. Nos mandó. Dando el último. Sucio de pintura. Dando el último brochazo. Allá llego al 15 de Azo. Allá veo que va. Me acuerdo yo. Uno que le dicen. Raffo. Y uno que le dicen. Dani de Sabana. Que eran los controles. Ahí Dani. Un grandón de Sabana. Ese es Raffo 357. Raffo 357. Que tenía la fritura. Y Daniel Sabanero. Daniel Sabanero. Esos dos. Van a buscarme allá a la puerta. Cuando yo veo que van a la puerta. Cada uno con su machete en la mano. Digo. Y ande que yo estoy. Porque si esos son los presos. Que andan con los machetes en la mano. Aquí. Delante de las autoridades. El fugao. ¿Cuál es? Yo no quiero levantar la mano. Para que. Los policías. No se den cuenta de una vez. Pero que fue que ya mandé aquí. Para que. Allá va uno que se quiso fugar. Atiendan los heavy. Sí. Cuando yo levanto la mano. Dice. Ah. Tú eres el fugao. Ahorita hablamos. Pero son los presos. Que me están diciendo. Los policías. A mí no me han dicho nada. Bueno. Me mandan por una celda. Me dice. Mira. Esa cama. Te vale cinco mil pesos. Le digo. Yo no puedo hablarle de cama. Porque. No estoy en contacto con mi familia. Y mi familia. Lo que está. Es bien quillado conmigo. Porque no. No me he estado tranquilo. No debe de estar tranquilo. Con un problema. Lo que le estoy buscando. Más problemas. Yo no. Yo mejor duermo en el piso. Yo no tengo que pagar esa cama. Y dice. No. No. Cuando te vengan. Tú la pagas. Le digo. Y si no vienen. No la pagas. Bueno. Me subo. Chacho. A la media hora. Viene un tipo. Y me dice. Ven acá. Mira. Eso. Vente de tabaco. Fiao. No puede venderlo aquí. Le digo. Yo no soy. Mira. A ver. Que tú vas a hacer con ellos. Pero tienes que pagármelo. Cuando venga tu familia. Le digo. No. Pero yo no soy. No lo voy a coger los tabacos. Y me jalo un puñal. Le digo. Está todo. Está todo. Porque estoy en el 15 de Azo. A los comentarios hablan. Ese le llaman. Juan Radamel cojo. Digo yo. Con esto que yo me voy a ir. De aquí de otro lado. Porque como yo le voy a pagar. Esos tabacos. Yo no fumo. Y no quiere que lo venda. Y como que se lo voy a pagar. Oye. Yo no fumo. Y él no quiere que lo venda. Como se lo voy a pagar. Bueno. Ahí le llega la libertad a Dani. Que era el primero. Rafa era el segundo. Pero hay un sabanero. Que le dicen el pollito. Que no quiere a Rafa. Porque Rafa es abusador. Él no quiere. Él no quiere ser el jefe. El pollito. Pero tampoco quiere a Rafa. Porque Rafa es un hombre abusador. ¿Por qué no te entiendes que Rafa era abusador? Oh. Pero Rafa atracaba a los presos nuevos. Le ponía como me hizo a mí también. Que me puso un robo en mi cama. Y hacía todo eso tollo. Y él tenía una fritura. Y él la mantenía. Yendo a buscar. Dame un poco de aceite. Lo que te trajeron. Dame un poco de aceite. Quitándole a los infelices. Que a ti te llevaban unos tenis nuevos. Y él quería lucir tu pinta primero que tú. Entonces eso era abuso. Le daban machetazo a la gente adentro. Y planazo. Bueno. El pollito no quiere. Que el segundo. Que era Rafa de Dani. Le entregue en la cárcel. Porque es muy abusador. Bueno. Se va a Dani de libertad. Yo vivo abajo. En la celda de abajo. Pero estoy viendo todos los meneos. Que está todo el mundo poniéndose tenis. Entenándose. Digo. Yo me voy a poner los míos también. Me pongo los tenis. Todavía no tengo cuchillos. Pero. Cuando se alman los motines. Usted los recoge a veces. Porque usted oye a tigueritos que salen de aquí a pelear. Y no aguantan el voltaje del que viene de frente a ellos. Y tienen que soltar el cuchillo. Para que no lo agreguen. Yo tengo un palo. Digo. Hoy me la va a pagar a la mea miel cojo. Cuando se alman el reperpero. Hoy viene el pollito con Rafa. Para afuera. Que no lo queremos. Y una manada de tigre y pariguayo. No queremos a Rafa. Como no quisieran a Rafa. El coronel. El mayor. Grano de oro. Le decían. Estaba con el coronel Andrés Giminián. Que fue coronel ayer en el 15. Y un mayor llamado Grano de oro. Dejan la cárcel Rulay. No había control. No había comisión. No había tigre. No había anal. Tigre era él. Ahí. Es más peligrosa la cárcel. No hay control. Pero en ese momento. No fue que. Melvin el patriarcal. Le quitó el control a Rafa. Y se lo entregó a. No. Melvin el patriarcal. Le quitó el control al guardia. Sí. Pero hubo un momento. Que se lo quitaron a Rafa. Y se lo entregaron al guardia. Pero no fue Melvin. Melvin no existía por ahí. Cuando eso. Si fue Melvin hizo. Y hizo eso. Fue en otra época. Que yo no estaba ahí. Melvin no existía ahí. Porque yo le estaba hablando del 2003. Ok. Eso fue en el 2003. Melvin no. No existía por esa área. Él pudo quitarle un gobierno a Rafa. Después. Pero Melvin nunca tuvo. Junto con Rafa. Allí en el 15. No. En los 2000. No. Porque es lo que hizo. Fue 10 años. Melvin hizo 10 años de prisión. No. Yo creo que fue en 15. No. Él le echó en 15. Hizo 10. Sí. Porque él y yo. Antes de ellos. Hacerme lo que me hicieron. Nosotros éramos amigos. Melvin y yo. Porque yo fui amigo de Melvin. Por el que te dije. La roquita. El morenito que me fue a buscar. Cuando me quitaron la bota. Sí. Entonces se arma el motín. Cuando ya no quieren a Rafa. Se tira todo el mundo para el aire. Dejan la cárcel libre. Pero ahí es más peligroso. Porque cuando hay un control. Una gente piensa date. Porque hay un control. Pero donde no hay control. Entonces. Como no había control. Yo agarré mi palo. Radamera del gobierno de Dani. Que ya no hay gobierno. Ya no hay. Anda de los que andan asustados. Buscando amiguitos. Y que es lo que es fulano. Porque ya no tiene la fuerza. Yo le di un palo en la cabeza. Que le dieron como. Como 11 puntos. Y lo cosían allá mismo adentro. Allá no salían gente. De que para el médico coserlo. Cosío con hilo de saco. Cosío con hilo de saco allá. Allá había uno que le dicen. El pulpo. Había otro ahí. Que un morenito de San Juan. Que no me acuerdo el nombre. Que esos eran los cirujanos allá adentro. El pulpo. El que tiene la oreja. Dentro del brazo. Ahí. Se la mochan. Y se la guardan ahí. Ese lo cosió. Después. Estamos ahí. 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 Llega Pacheco. De traslado. El CRI. Llegan. Chavo. Culebrón. Luis. Quinta tenis. Todo eso. Llegan allá al 15. La cárcel. Está rulay. No hay gobierno. Pero. Está Pacheco. Está Luis. Que son cabezas. Salgo de Luis. Que es el verdadero patriarca. Melvin es el patriarca de cárcel. Pero él dio el patriarca de calle. Llegan esa gente. De traslado allá. Ahí empezó. La desgracia de la cárcel. Tres culebras juntas. Y son enemigos. Ahí divide la cárcel. Ahí formamos nosotros. Lo que le dicen. La real caída. La real caída era. Que no queríamos control. No queríamos control en la cárcel. No queríamos control. Bueno. Estamos ahí tranquilos. Está la cárcel tranquila. No hay control. Está todo el mundo libre. El que no quiere problemas. Está para su lado. Lo que quieran anden problemas. Que estén para su lado. Yo. Reparaba abanico. Me llama Raúl. Un señor que dice Raúl. Para que le arregle un abanico. Yo hago así. Me subo en la cama de él. Porque el abanico en el techo. Cuando voy a levantar el colchoncito. Para no ponerle. De los pies. De los pies. Hay. Como catorce machetes nuevecitos. De uno cortico. La puerta está cerrada. Cuando yo hago. Cuando yo miro. La puerta está cerrada. Y lo miro a él. Y me hago. Y bajo otra vez. Y me hago el chivo loco. Cuando le digo. Déjame ir a buscar un destornillador allá. Yo ando con el destornillador. Pero yo vivo en la red. Y los machetes. El único de la red. Que está subiendo por este lado. Soy yo. Porque soy técnico. Y ellos me dan el break. Para que le breguen con los abanicos. Pero son enemigos de uno. Pero me dejan. Bregar con los abanicos. Cuando mando un gante. Maestro. Cuando bajo a la red. Que le aviso. Le digo. En la cama de Raúl. Está lleno de machetes. Bebecitos. Y ellos nos tienen amenazado. Que vienen para acá en cualquier rato. A ti vemos. Nosotros tenemos un clavo. Cuatro mosaicos sacados. Y un hoyo. Y lo tenemos lleno de cuchillos. Piedra y de todo. Todo el mundo se engancha a lo de él. Baja uno que le dicen Oto. Oto Niel. Que un gante. Chacho guapo. Y decidido entre la cárcel. Baja. Un asuano que murió. Que le dicen Robert. Que era compañero de Capella también. Amigo de Capella. Baja. Oto. Y nosotros lo vemos. Y le digo. Mira la cintura. Oto. Mira la cintura. Oto tiene dos machetitos enganchados. Y va para el teléfono. Dique a hablar. Pero Oto. El misionero. Quieren amachetear a Robert. Y al pulpo. Porque son la cabeza de la red. Cuando viene ahí. Le digo. Robert. Vamos a abrazarlo. Yo lo abrazo. Y tú le quitas los machetes. Me dicen. Yo lo voy a abrazar. Y tú lo vas a apuñalear. Le digo. No. Ese es Oto. Y tú sabes que él habla conmigo. Pero podemos quitarle los machetes. Porque son para nosotros. Cuando yo. Me le tiro a Oto. Que lo abrazo. Le sale a Robert un machete. Y el Oto empaquete el otro. Robert lo ponte en una pierna. Y le quita el otro machete. Se mete para dentro. Para la red. Pacheco viene a buscar el machete. Robert le dice. Que ese machete. Él tiene que ganarse. A Pacheco. A Pacheco. Le digo. Robert. Ese Pacheco. En cualquier ratito de esto. Tenemos nosotros un bajo a pólvora aquí arriba. Vete preparando. No. Que hubo. A la otra vez por la mañana. Tanto ellos. Sentados en los hierros. Mirando para la red. La red. Era una celda. Que se creó. De lo que. Son dolidos. De lo que son abusados por el gobierno. Se embalan para allá. Y nosotros le dábamos al ojo. Pero nos estamos fortaleciendo. Porque están llegando más. Para poder combatir. Los abusos. En los. De los gobiernos. Bueno. Cuando Robert. Llega. Y viene a mirar. Y dice. Mierda. Por tanto ahí. Cuando Pacheco. Primero cogió un grupito. Mira. A pelear con nosotros. Y nos le paramos en el pasillo. Apuñala limpia. Apuñala limpia. Y apuñala. Y llegó Pacheco. Con una pistola. El Kri. Con un revólver. Y otra pistola. No entran a tiro a nosotros. No sé dónde era que estaba el director de prisión. Esa vez. Pero llegó Eliter. Llegó un mayor de allá. Y Pacheco. Le dijo. Usted es lo que está hablando mucho. Y le di un pepazo al mayor. En una mano. Pacheco. A un policía. Allá en el 15 de Azua. Ahí agarran. Entraron. Negocian con Pacheco. Le dijo. Pacheco. Le dijo a Pacheco. Tú lo que tienes que entregarme. Todos los cuchillos que tienen tu gente. Y voy a venir con un camión. Para tragar. Darte todo el que sea. De lo tuyo. Ahí. Para donde tú. Para donde usted le diga. Nosotros queremos ir para la victoria. Dijo. Tú no tienes entrada en la victoria. Pero para otra cárcel que tú quieras ir. Yo te mando. Eso es el director de prisión. A Pacheco. Pero él no le dio a ninguno de ustedes. Irían al Pulpo. Al Pulpo le dio un balazo. Al Pulpo de Moreno le dio un balazo. Cuando subió. Estaba. Cuando el motín. Ellos van a pelear. Pulpo estaba arriba. Buscando crack. Porque él se dañó. Se metió en vicio de crack. Entonces. Atrás de su vicio. Se le olvidaban los problemas. Sí. Porque tenía que buscarlo. Del lado de nosotros no vendían nada. Él arrancó para allá. Y bajando ahí en la escalera. No sé si fue Pacheco. Sí. Lo que pasa es que Pacheco. Había que sobarle la pistola. Porque él tiene la mano. La mano vaina. La mano. Y cuando él. Tuvieron que sobarse. ¿Qué era lo que tenía Pacheco en la mano? Las dos manos. Lisiá. Y entró a cárcel. La Pacheco. Lomochan entró a cárcel. Fue la victoria. Yo creo. Si a Lomochan entró a cárcel. Tenía las dos manitos. Lisiá. Pero era un peligro. ¿Tenía 3D? Usted me dijo. No, no. El que tenía 3D era nada. El loco. Ok, ok. Pacheco no. Pacheco tenía las dos manitos. Pero Lisiá. Sí. Pero era un peligro. Pero como quiera era bravo. No, no. Un peligro. Un peligro. Un gente suprema de cárcel. Gente dura dentro de la cárcel. Que no divarian. Meter una pistola. Y aplomir a una gente. Entonces él le dio un balazo al pulpo. Bajando. Cuando el pulpo. El pulpo viene huyendo. Él no se paró en la celda. Él siguió para afuera. Hay pistola. Hay pistola. Clávense. Bueno. Cuando oímos el tiro. Ahí cerramos las dos puertas de allá. Se juntan así. Entonces nosotros teníamos un yale grande. Comprado por nosotros. Y se lo poníamos que va. Cuando empezaron a darle con ese palo a la puerta. Nosotros nos salvó los guardias que llegan. De ASO a los guardias. Y empezaron a tirar plomo para adentro. Pacheco y la manada tirándole plomo para afuera a los guardias. Y los guardias tirándole plomo para adentro a ellos. Dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel. Lo que pasa es que hay cosas que no se informan bien en la noticia. Porque son cosas que le perjudican a la autoridad. Son cosas que pasan en la cárcel pero que lo manejan herméticamente. No sale a la prensa. Sí. Porque los guardias tirándole a Pacheco y al CRI. Y a otra gente más que tenían pistola. Y ellos tirándole de adentro para afuera. Ahí rieron a un mayor. Yo creo que fue un capitán. Un blanquito que fue con una bocina. Dice que es más tiene tantos minutos para que entríen en las armas. Y Pacheco le sopletió de adentro y le rió en una mano. Ahí fue que esa gente tiraron plomo para adentro. Duramos tres días trancados. Sin entrar nadie. Y con Pacheco el director de prisión dándole cotorra. Pacheco dice para la victoria. Y el director de prisión le decía a Pacheco que no. Que es para otro lado porque en la victoria él no tiene entrada. Bueno, ya ahí nos sacan a todos nosotros. Para interrogarnos por lo de la pistola. Digo, yo nunca vi pistola. Yo vi. No vi. Aunque vea. Tú no puedes decir que viste. Porque cuando viene a ver te dejan. Tú te pones a decir a las autoridades que sí, que la tienen una pistola. Yo vi el tiro como ustedes, pero yo no vi. Yo no vi nada. Nos metíen para adentro. Ay, muchachos. Nos metíen para adentro en la madrugada. Rompíen esa gente. Para coger pan de nosotros. ¿Quién? Los Pacheco. Los presos. Rompíen. Oye, ya tú sabes que rompíen tres candados para salir al patio para salir pan de nosotros. Oye, rompíen tres candados para salir pan de nosotros. Nosotros estamos trancados. Cuando ellos empiezan a romper el candado de nosotros, hay un centinela de los que están arriba, de los que están en la treinta, que se llama Reynoso, que nunca me he olvidado ese nombre. Ese sopleció. Ahí le dio un tiro a este muchacho que lo matan, que dicen el loco Nao. Nao vivía con nosotros y se pasó para el otro lado. Ya tú sabes que no tenemos artilleros, no tenemos nada, lo que esté el pulpo herido, que es de los que pelean. Estoy yo que peleo con Donne. Willy, no, Willy, la rabia no está del lado de nosotros. Robert, al genio, un asuano, que sé. Ese guapo. Ese estaba yo punta con punta. Cuando nos fuimos con Pacheco, le dije, tú lo cogí arriba y yo lo cojo abajo. Él tirándole por el pecho y yo tirándole por los pies a Pacheco. ¿Ustedes no van a Pacheco? Claro, yo le dije a él, tú lo cogí arriba y yo lo cojo abajo. Y Pacheco nos está cejando para atrás. Nosotros puñalamos con Pacheco y todo el mundo peleando. Estaba hablando de madrugada, cuando ellos rompían. Y estamos nosotros dos peleando con Pacheco. Le digo, tú lo cogí arriba y yo abajo. Él ha bajado tirándole puñalas por el pecho y yo por los pies. Lo tenemos a Pacheco, que no puede plantárselo. Y cuando él está cejándonos para atrás, y cejando, y cejando. Le digo yo, al genio, devuélvete, vamos a devolvernos. Tú estás doblado, le digo, Pacheco, cejándonos. Bueno, algo tiene. Y me dijo, Sainaguapo, tú eres una culebra, hubieran entrado. Sacó una 22, una pistolita chiquita. La sacó, él no quería meter para adentro. Para darnos, para que el centinela de arriba no le tire a él. Porque si él no aplomea ahí afuera, el centinela le va a dar. Sí. Porque ya hay arma de fuego. Pero que él no quería meter para el pasillo. Y están viendo, y el coronel dijo, que pelen. Él dejó la cárcel libre, que pelen. Tiene media hora para que pelen. Porque ya ustedes me tienen cansado. Todos los días, chimi, chimi, no pelean, mátense. Y le dio ese break. Nos dio ese break. Y ahí hubo apuñaleados, vieron tres o cuatro apuñaleados. Gracias a Dios. A mí lo que me pasaron fue ahí, en ese brazo. Un topecito me lo dio un muchacho de San Juan. Déjame ver el nombre para buscarlo. Que él era de los del gobierno de Melvin. San Juanero se me apoyó ahí. Y yo lo apunté también. Después me tocó un pleito con este hombre, una leyenda. De la cárcel, de un viejo. Llamado Palmarito. La suprema de los palmariteros de Soto de Aragona. Ese fue el pleito más terrible que yo tuve. Mire. Ese pleito me llevó a mí. También me mandó a operar. Pero yo también lo mandé a operar a él. Y se estuvo al morir después. Ese fue una leyenda. Ser más psicópata. ¿Por qué se dio ese problema? ¿Cómo se dio? Ese problema se da que el tipo era un tipo impertinente cuando bebía. Nosotros hacíamos ya una bebida que le dicen pitrinche. Y él bebía y se volvía loco. Y ellos estaban en un viraje. Para acoger el gobierno. Yo era de una comisión muy respetable. Que nada más comenté ese nombre de Ángel. Apodado Capelá. Mire. Ahí se temblaba. Ahí viene Capelá. Hasta los mismos comisiones se iban a embalar. Y ya, pues yo soy de la comisión. Porque el tipo era un muchacho temible. Pero sincero, honesto. Capelá. Nunca le hizo nada a nadie que no se lo haya ganado. Entonces los tipos, la gente está en un viraje. Y el tipo está bebiendo. Para el marito. Está bebiendo. Y se vuelve loco. Cuando yo veo el meneo activo. Porque yo era quien le guardaba las almas a Capelá. En mi cuarto. Yo preparé. Como yo hubiera dado con soldadura y tosé. Le preparé un clavo psicópata. Ahí llegan ellos. Yo estoy viendo el meneo. Ah, porque yo lo primero que yo vaqueaba. Usted está acostumbrado a andar en chacleta. Entonces tiene tres días en tenis. Tres días amaneciendo entenado y abrigado. En algo tú estás. Porque tú que siempre andas en chancleta. Y tienes tres días abrigado y entenado. En problema anda. Porque los abrigos son para que pases los machetazos. No te se metas profundo a la carne. Sino que te de por encima del abrigo. En el mundo carcelero. Cuando los tigres están poniendo tenis. Que se están entrenando temprano. Eso es el problema. Espérala, espérala. Eso es el problema. Espérala que viene ahí. Usted lo ve descalzo. El único que peleaba descalzo era este tipo. Que el dementeorista que mataron. Nao el loco. No, Nao el loco no. El que decía era nazi. Que lo matan. Que era de Villa Agrícola. Que era el primo hermano de Serafín. Yo le voy a buscar el nombre. Sí, sí. Está el loco Nao. Estaba. Se me fue el nombre este loco. Pero yo te lo encontré en el camino. Ese era el único que peleaba descalzo. ¿Ese no era Nao? No, Nao el locario. Nao el sicario. Nao el sicario. El único que peleaba descalzo. Él era de los guandules. De los guandules. Él lo mataron. Sí. El único que peleaba. Cuando ese tipo decía era nazi. Un loco. Pero déjeme seguirle diciendo. Veo el hombre que están entrenados. Tienen tres días en eso. Están esperando a cualquiera de la comisión. Que entre para los lados del baño. Para quitarle el cuchillo. Que nosotros allá portábamos cuchillos. Había un herrero allá que le decían Freddy. Que ese tipo te hacía un cuchillo con un pedacito. Se hacía diez cuchillos en un día con un pedacito de cegueta así. Metían un palo. Freddy. El mejor herrero. Se preparaba los cuchillos. Entonces tengo yo mi cuchillo. Y un par de gente con un cuchillo. Y ellos estaban esperando que vaya uno para el baño. Para tirarse en el baño y desarmarlo. Ya tienen un cuchillo. Con ese cuchillo secuestran otro. Ya tienen dos cuchillos. Pero el tipo. A quien le va a quitar el cuchillo es a mí. Cuando me agarra por ahí. Por la cintura. Porque yo le doblo la correa. Yo le doblo la correa al pantalón mío. Siempre he tenido esa maña. Yo se la doblo de este lado. Y se me ve el bulto que estoy armado. Y el cuchillo lo tengo atravesado aquí. Por lo mismo desarme de la cárcel. Yo le doblaba la correa de un lado. Y me ven. ¿Hacía el bulto de este lado? El bulto de este lado. Mi cuchillo yo siempre lo uso en los bolsillos. El pantalón defondado. Yo no entraba en el bolsillo del pantalón. Le daba duro para abajo. Y se defondaba. Me ponía una gomita de pantaloncillo aquí abajo. Y así lo agarraba. Sí. Está adentro del bolsillo. Abajo defondado. Y yo cuando quería agarrarlo. Nada más tenía que meterme la mano en el bolsillo. Cuando se tiró logré jalar. Pegármelo con el codo. Y jalar. Y darle en un mulo. El tipo se embala para atrás. Y se arma el reperpero. Cuando nos van a llevar a él y a mí para afuera. Los policías para ver por qué yo lo pullé. El tipo tiene una chavetica de la que tienen los zapatos. Los zapatos de antes traían un hígerrito adentro. Él los tiene alimados. Vamos para afuera los dos posados. El tipo se me pegó el posado y me la enterró ahí. Entera. Sí. El tipo me la enterró a mí ahí entera. Ahí agarran. Un policía que se llama José de la capital. Me agarre. Yo me agarro ahí al lado. No me lo suelto. Para que no me coja aire. Que si me coge aire. Me voy aventado. Puedo botar sangre por la nariz o causarme una hemorragia interna. Porque nada más rompió la primera capa. La rompió. Pero una puntica me dio en el intestino delgado. Por eso tuvieron que operarme. Ahí voy yo para el hospital. Me operan. Duro como 22 de interno en el hospital. Para no cansarte la historia. Como a los dos años y pico. Viene el hombre de traslado. Para Barahona. Me mandan a buscar a mí. Porque a él lo mandaron directamente. Para allá. Por los casos de justicia. Que está en justicia. Y se le hace difícil traerlo de donde está. Para llevarlo a jugar a Barahona. Lo traen. Me mandan a buscarme. Yo hasta le grité al director. Al alcalde de la cárcel. Yo hasta le grité. Yo lo que no quiero es que él vuelva y me vea. Pero si usted quiere dejarlo aquí. Usted lo deja. Pero embute. ¿Usted lo que quiere es vengarse? Mío, claro. Yo lo que quiero es mi hombre ahí. Bueno. Entra en el hombre. Llega. Llega un diciembre. Va mi familia. A verme el 15 de Azo. Tío mío. Mi mamá. Mi papá. Mi familia. Entonces yo. Habilidosamente. Le montaba a los tíos míos. ¿Qué tiempo usted tiene que no me ve? Tantos años. Échemelo ahí por año. O sea que hice un joseo con ellos. Ah. Me llevan. Ropa nueva. Me llevan timbre. Langorra. De todo. Porque a mí me gustaba la timbre. Digo. Viene el tipo. Mira. ¿A lo qué? Y de una botellita del pitrín. Sí que vendían adentro. Cóge ese de un trago. Y bota el otro en el suelo. Mi papá me dice a mí. ¿Qué? ¿Y ese hombre? Digo. No. Ese era de él. Voy a hacer con lo de él. Lo que le es su gana. Pero no quiero. Que el viejo sepa. Que ese. Fue el que le dio. Que me bregó. Y el tipo que te puyó. Le digo. No sé. Estoy botada de otro lado. Entonces cuando yo me vi con un par de pesos. Dije yo. Hoy el día. Hoy el día. Pero el tipo se acordaba del enfrentamiento de ustedes. No. ¿Viste que me estaba buscando problemas? Que iba donde yo estaba. Y se bebió de ron. Y botó el otro. Después yo te había recortado. En un colmado. De un señor que tenía un colmado ahí. Y viene él. Y me dice. Dame doscientos pesos. Y le digo. ¿Cómo no? Y yo por dentro de mí. Le digo. Ese yo te lo voy a sacar de los bolsillos. Y ahorita. Ese doscientos míos. Toma. El tipo tiene un machete. Entero. Yo tengo un puñal. Pero. No puedo tirar en la cancha. Porque tiene un machetón. Y el tipo. La pone. Si yo quiero mangarlo en el pasillito estrecho. Donde él no pueda cenar con el machete. Para yo poder penetrarle. Porque yo le voy a penetrar mi antojo. Y el tipo está bebiendo. Digo. Si él está bebiendo. Va a orinar. Que nadie aguanta tantos ratos bebiendo. Y bebiendo. Y no orina. Ya yo. Cuando en una. El tipo se va a orinar. Yo lo mangué en el baño. En este mismo momento. Cuando agarré. Que abrí la puerta. Y dije. Te mandó a buscar San Pedro. Cuando le metí ese puñal para dentro. Como cuatro veces. Que yo sentí. Que cogí. Él agarra el machete. Porque un tipo guapo. Él agarra el machete. Y está tirando con el machete. Y como no puede. Tirarlo entero. Porque los bañitos son. De poco espacio. Él lo agarra. Por menos de la mitad. Y tan apretado que lo tenía. Yo estoy viendo. Que le está bajando el chorro a la mano. Él se está cortando con su propio machete. Para poder llegar. Cuando yo saco la cabeza. Y vuelvo y le tiro. Porque yo no quiero que me acorralen los baroneros. Porque yo soy de San Cristóbal. Cuando vuelvo y le tiro. Saco la cabeza. No viene nadie. Salgo un chin para afuera. El tipo salió con ese machete. Dándole vueltas en la mano para arriba de mí. Y se plantó conmigo otra vez. Él ha apuñalado. Ya está bolsonado. Tiene tres apuñaladas. Después fue que yo le di las otras dos. Y él para arriba de mí. Entonces yo me lo embalaba de achín. Me lo cuadraba. Y chocaba. Él tirándome. Y yo chocándole. Y me lo embalaba otro chin. A que tú no sabes para qué. Yo me lo embalaba un chin. Cuando él corre. Se le pone más rápido el corazón. Y empieza a bombear sangre más rápido. Y va a caer. Porque yo lo voy a desmayar. Y yo me lo embalo. Y me lo voy arriba. Y me lo embalo. Y yo nada más veo cuando bota los. Los baines de sangre. Cada vez que respira. Lo que bota es sangre. Y yo ya. Se quedó. Cuando en una. Me tiró un machetazo. Y se fue del agua. Y yo le di. La apuñalada que lo llevó a operarlo a él. Que fue ahí. Porque yo sentí cuando el puñal. Me chocó. Yo lo tenía agarrado. Antes de la cacha. Porque el puñal es traicionero. Tú lo agarras atrás de la cacha. Y un jirrito finito se parte. En los problemas. Entonces yo lo agarraba. Adelante de la cacha. Y me amarraba. El otro adelante. Yo sentí cuando los dedos. Me chocan en la carne de él. Ahí es que él cae a boca arriba. Y me dice. Diablo. Me mataste. Y yo le dije. Yo no te maté. Pan. Y mango los cientos pesos. Que yo le di. Ahí me di en una pedra ahí. Sí. Sí. Ahí me di en una pedra ahí. Salió Capelá. Capelá me dijo. Bregate mal. Tenía que hablar conmigo. Antes de Bainan. Le digo. Jefe. No había tiempo. Llamó para afuera. Para que me saquen. Me sacaron. Me metieron en una plancha. Y él mismo fue allá. Y le dijo a las autoridades. Si te lo vas a meter aquí. En una plancha a él. No quiero que lo metan con más nadie. Él solo. Porque él es de la comisión. Él está aquí. Porque bregó mal. Si hubiera hablado conmigo. Todo sale bien. Pero no hubo tiempo. Eso es Capelá. Todavía cometo el error. De casi maté a ese tipo. Pero él lo que me dijo a mí. Le dijo a él. Él le dio. Ya ellos están en empate. Ahí. Me metieron para una celda seis. Ahí duré. Par de meses. Tranquilo. Ahí. Con Mayistín. Que era representante ahí. Y uno que le decían. El flaco. Me decía. Tranquilo. Sainaguá. Tranquilo. Ramón Pancha. Y Arsenio. Toda esa gente conmigo ahí. Me dice. Tranquilo. Que ese tipo. Lo que era un necio. Pero son de Palmarito también. Entonces yo nada más decía. Coño. Pero me van a dormir esta gente. Son de Palmarito. Y el tipo de Palmarito. Entonces yo nada más decía. Coño. Me van a dormir esta gente. Pero. Nah. De ahí me mandan para Azuaviejo. Ahí en Azuaviejo llego. Y es la cárcel más caliente del país. En calor. La de Azu es chiquitica. Y no hay donde está. Que ahí los tigres se derriten. Ahí. Ahí usted tiene que estar en el baño. La suerte es que hay mucha agua en el baño. Y con un cartón. Ahí me mandan para ahí. El control era. Uno que le decían. Radamé. Un preso viejo de ahí. Ahí estoy yo. Abobiado. Porque no pude sacar ni mi ropa ni nada. ¿Quién la vaya a buscar? Para ahí entro otra vez. Con un hombre apuñaleado. Yo no entro. Porque tiene mucha familia ahí. Claro. Él es de ese pueblo. Y él es de ahí. Yo no. Y de Palmarito. Que está ahí mismo en la cárcel. El barrio más caliente que tiene ese pedazo por ahí. Bueno. Me mandan paso a viejo. Yo nada más digo. ¿Y ahora? Bueno. Vámonos para allá. Nos montan una guagua. A mí. Al genio. Un asuano. Y a uno de. De los ayayin. De los que andaban con Blackpool. Que se llama El Cojo. Lo mandan para allá. Con nosotros juntos. Conmigo juntos para allá. Allá estamos. Llegamos a Barahona. Él le dice a los tigres. Allá. Ese es de los míos. De los míos. Yo no creo en eso. Que nadie. Si soy de los tuyos. Tú no tienes que vociferarlo. Porque ya yo me friqueo. Yo soy de los. Ese es de los míos. Ya yo estoy friqueado. Yo a veces me acotaba en esa cárcel. Y lo que acotaba. Arropaba el bulto. Y la almohada. Y yo me ponía un orillito. En el baño. A veces hasta amanecí. Así acechando. A ver. Quién es que me va a hacer el atentado. Yo nunca tuve confianza en nadie ahí. Bueno. Cuando estamos ahí. Hay un viejo que me dice. ¿De dónde tú eres? Y le digo yo. Yo soy de San Cristóbal. Ah. Yo tengo una mujer en tal sitio. En Jeringa. Que esto. Que lo otro. Yo. A mí me quedan dos días. Para irme de libertad. Mira. Te voy a dejar esa camita. La cama de él está medio a medio. El pasillo. El pasillo es más estrecho que esto. Pero no tiene ni puertas de este lado. Ni puertas de este lado. El playbook. Él duerme arriba del playbook. Pero es mejor del piso. Sí. Ahí me encaramos yo. Pero no tengo abanico ni nada maestro. Y quedo como de ese alto del techo. Mire. Le digo al control. Que en ese tiempo era el buey. Y Radamé. A los cuatro días de llegar. Le digo. Radamé. Tú eres de San Cristóbal. Y de San Pedro. Y yo soy de para allá abajo. A Islame. ¿Cómo así que te ha ido? Tú no has hecho nada. Digo. Pero ahí en la plancha. Yo estoy mejor que ahí. Porque por lo menos respiro. Y tú. No. No te vamos a ir. Le digo. Radamé. Yo me quiero ya la buena para la plancha. Porque yo no tengo enemigo aquí. Porque ya yo lo que ando es ruling. Yo ando recto con todos los cuartos en la mesa para jugarlo. Me dice. No. Pues te vamos a llevar. Allá alante. Ande Palile. Que Palile era un alcalde. Que él mismo te daba su trompa. Este es el guapo. Puff. Su trompa. Bueno. Me llevan ande Palile. Le digo. Palile. Yo no puedo estar ahí adentro. ¿Por qué? ¿Tú tienes enemigo? Le digo. No tengo enemigo. Pero estoy incómodo. Porque estoy viviendo en una cama que estoy a 24 pulgadas del techo. Y el calor aquí abajo nos está matando. Ahora imagínese a 24 pulgadas pegada del techo. Me dice. Bueno, mi hijo. No hay de otra. Para usted salir para la plancha. Tiene que venir con un caso. Le digo. No me diga que tengo que venir con un caso. Porque usted sabe de qué es que yo vengo. De problema. Me dice. Un caso es que usted tiene que bregar uno. Bregar uno. O algo. Ellos mismos te influyen. Le digo. Usted va a ver que voy a venir con un caso. Y después usted va a querer asustarse. Porque yo voy a decir que fue usted el que me mandó. Haz lo que tú quieras. Le dijo a los representantes. Si ustedes tienen más ojo. Abranlo para ese. No les ronquen a ese. Que mire la maldad en los ojos. Cómo le brillan los ojos. Digo. No se apuren. Un día. En la fila el chao. Pues estoy comiendo chao. No hay de otra. Estoy en la fila el chao. Me pongo a mirar una televisión. Que hay ahí. Ande un pana. Que se llama Yosiri. Soy el primero en la fila. Y no como carne. Cuando. Digo. Se acabó la carne. Y yo viendo un caldero lleno de carne. Me dice el buey. Que está repartiendo. Digo. Pero y esa carne. ¿De quién es? Le digo. ¿Y tú viniste a ver? Digo. A mí me sale esa carne. Porque. Dime. No me va a dar. Digo. Está todo. Agarré el arroz. Y lo echando estaba la carne. El que él me dio. Llega Yosiri. Un tipo que es. Un caballero. Él era del gobierno. Él era el jefe. Pero el buey. Rada Mera. Los chimosos del gobierno. Ven acá. Seinaguay. ¿Qué es lo que? Porque yo jugaba a quebol con Yosiri. ¿Qué pasó? Oh. Pues este tipo. Digo. Que no hay carne. Y mira el caldero lleno de carne. Mire. Aquí hay que darle comida a lo que no. Échale más comida a lo que no son de aquí. Que a lo que son de aquí. Porque ellos no pueden venir de tan lejos a traerle comida para acá. Y a los de aquí le traen comida todos los días. Me dijo el buey. Tranquilo que tú vives en mi celda. Que te voy a desbaratar. Pero bueno. Tú vas a intentar. Tú tienes un solo ojo. El buey era así que tenía un solo ojo. Sí. Tú tienes un solo ojo. Me programo con uno que dice Memín. Un capitaleño. Qué vico. Un chiquitico. Memín. Me programo con Argeli. Yo. Era una suprema de los triditarios allá. Sí. Me programé con toda esa gente. Y reuní los capítulos. Fui a Andeñengo. Que era el jefe de los nietas. Que dijo. Usted nieta. Yo soy trinitario. Corremos diferente. Pero le voy a dar un consejo. Yo quiero una tregua de paz. Pues nosotros tenemos que sacar ese gobierno abusador del buey. Y Radamé. Porque miren. A los mismos tuyos. Mira cómo le dan su batazo. Y son de aquí. ¿Qué será nosotros? Somos de otro lado. No. Que esa gente son duros de enfrentar. Digo. No se apuren. Que Memín y yo vamos a salir de ellos. Chayo cuando me le fui al buey. Ah. Es un tuerto que tira palo y machete. Pero que él no se llevó la técnica mía. Yo tenía un potecito con agua en la mano. Buscando el brei del ojo. Porque él se empanta mucho. Él nunca te pone el ojo bueno. Él te pone el lado malo. Eba. Si tú le vas a dar. Que le den el malo otra vez. No le saque el bueno. Y yo buscando el brei del ojo malo. Pues échale agua. Que si yo le eché agua. Lo tengo a mi antojo. Que va. Nunca pude echarle agua. Y nos sopleteamos. Y nos tiramos pilas de puñalada. Nos sacan para afuera. Otra vez para el 15. Chayo. Yo fui tres veces al 15 maestro. Tres veces al 15. Y ahí. Me encontré con un par de enemigos. Que eran enemigos. De. De discusión. Cita en Barahona y cosita. Porque yo era representante. Que ellos lo traen para allá. Ahora me encuentro con esos enemigos. Ahí en la otra vuelta. Es que yo encuentro el gobierno de Melvin y Juan La Pila. Cuando se lo quitan al guardia. Ellos estaban controlando ahí. Si. Ellos. Estaba. Estaba. Medio normal el control todavía. Porque estaba. A mi me jaló uno que se llama Condone. Que fue de lo que. De lo que. Peleían con Melvin para sacar guardia. Y me arma. Me dio una varilla de una vez. Porque éramos amigos en la otra vuelta. Pero Melvin es una culebra. Melvin es un tipo inteligente. Dentro de cárcel. Él es astuto. Porque el que la tiene. No la tiene. Cuando la tiene yo se la doy. Cuando no la tiene yo se la quito. Melvin no convoca a una reunión. Que ahí fue que Condone entró. Nos convoca a una reunión. Entramos a la reunión. Nos desalman a todo. Nos desalman a todo. Desalmó la Condone. Lo desalmó a todo el mundo. Y se quedó siendo el jefe absoluto. Entonces empezó a buscar Guayi. Era más nada. Guayi no era malo golista. Pero era guapo. Cecilio. Que ese fue que me vendió con Melvin. Y murmullo. Un gobierno de tigres. Pero de la capital. Ahí no había un campesino. Bueno. A los par de meses me pongo yo a ver. A comerme el chao mío. Cerca desde. Porque estoy esperando a Melvin. Para Josialo. Pero me pongo cerca. De la entrada de Casa Blanca. Estoy esperando que Melvin salga. Para Josialo. Para Josialo como si. Para que estén. De 20 o 30 pesos. Yo era el tipo el gantel. Y era amigo de la roquita. Muchachos. Cuando no se pierden una cegueta. Que ellos tienen ahí guardar. Y el único que está comiendo ahí soy yo. Y quien se la roba es un trinitario. Hermanito mío Nación. Y. Dice que fui yo que me la robé. Me agarra. Me mete. Para un cuarto. Viene uno con un blow. Me da en el pecho. Y le digo. Pero que yo no sé de nada. Ya. Pero. Hay un hombre que dice en Agramonte. Que me echó de menos. Oye. Pero fulano. Que no lo veo. Que siempre para sentado ahí. Empezó a buscar celda por celda. Porque él sabe. Sí. Ahí todos ellos se encuentran de Melvin. Arriba. Me están pegando hasta corriente. Ahí era que este hombre. Juan la pila. Y el otro. El que entrevistamos a. El que le daba la trompada. Cecilio. 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 Que le daba la trompada. Que me dio el Cecilio. Que me daba la trompada a mí. Era a mí. Que Cecilio. Que Cecilio cuando es. Ese era un hombre más fuerte. También era hermanito. Mi donación. Él le dijo a ellos. Ustedes no me lo van a maltratar. Que él es mi hermano. Él lo voy a agregar yo. Por el traicionero. Porque él no tenía que coger esa sequeta. Y él me daba. Una trompada. Yo pensaba que me iba a atrapasar. Pero. Se está esperando el tiempo. Porque el gobierno de Melvin. Era un gobierno. Se veía el pronóstico. Que no iba a durar. Demasiado tigres. Demasiado tigres juntos. Todo el que estaba en ese gobierno de Melvin. Era tigre. Ahí viene. Bajo yo. Ahí cuando me sacan. Tú has golpeado. Me jala. A Gramonte. Me dicen. No. Usted se va a subir en esa tercera. Sin derecho de calones. En una tercera. Sin derecho de calones. ¿Cómo tú vas a bajar? Sin derecho de calones. Los calones. Me mudan en una tercera. Sin derecho de calones. Que para yo bajarme. Tengo que tirarme. Y para subir. Tengo que brincar. Ok. Eso lo decían ellos. Eso es para que usted no se mueva de ahí. Para que no me mueva de ahí. Yo habilidosamente. Le digo a Juan Lapila. Juan. Me estoy muriendo. Juan Lapila. Él la pone. Pero es más razonable que Melvin. Es más humanitario. Que se humaniza más con la persona. Me saca Juan Lapila. Que ahí es que. Yo le debarato el gobierno. Perdón. Recordarle que. Ahí es cuando Juan Lapila. Le sugerió a Melvin. Para sacarlo. Y Melvin le decía. Que no. Él se está haciendo. Deja lo que se muere. Deja lo que se muere. Exactamente. A Melvin le decía. Él se está haciendo. Deja lo que se muere. Y Juan Lapila. Está malo. Está malo. Pero yo lo que estoy buscando. Mi intención. De cómo llegar afuera. Porque ya no aguanto más. Cada vez que pasa una gente. Un mil fuetazo. Entonces no puedo hacer nada. Porque. Un gobierno de Tigre. Está todo el mundo al majo. Entonces. Los que están virados conmigo. Son los míos más que los otros. Porque Aguayi me saludaba. Yo no puedo hacer nada. Tú eres mío. Porque yo no puedo hacer nada. Claro. No puedo hacer nada. Bueno. Logré. Logré. Llegar. A Casa de Guardia. A Casa de Guardia. Al médico. Cuando me atendieron. Que la doctora hizo así. Que me vio a su espalda. Y me vio los pies quemados. De la corriente. Pegaba corriente con los pies. Dentro de una cubeta de agua. Metía los pies dentro de la cubeta. Los pies en una cubeta de agua. Y te pegaban los dos cables a ti. Ya tú tienes que saber. Como yo. Yo duré un par de semanas. Viendo como Flas. Nada más. Abría los ojos. Y lo que veía era. Como estaba tirando fotos. Cuando la doctora ve eso. Van de la alcalde. Y el alcalde busca un teniente. Llamado Baní. Y se mete para dentro. Y manda a buscar a Melvin. Y a Juan la pila. Ahí empezó el fracaso de ellos. Pero ellos no lo devuelven a usted allá. Que me meten para dentro otra vez. Y ahí fue entonces. Que ellos le dieron. Y que más duro. Ahí ellos me dieron. La otra tanda. Pero ya. Ya yo estoy armado. Entonces cuando se arma el problema con ellos. Cuando se llevan al patriarca a Melvin. Que sean el problema con ellos. Ya ahí nos queda aquí en pelea. Porque ya eran seguidores de Melvin. Porque ahí la bujía la tenían Melvin. Cecilio y Juan. Entonces sacan la cabeza. Todo lo que quedan son ramitas. ¿Ves? A pelear con esa gente. Ahí no hubo casi herido. Porque ahí. Andrés y Minian. Los que meten bombas para dentro. Ese tipo minó la cárcel entera de bombas. Y de ahí para atrás. Después nos quedamos ahí en la cárcel tranquilos. Ahí me mandan para Neiva. Yo hablé con una comitiva que fue allí a freno a Neiva. En Neiva. Está uno que dice en el chino. De control. Y dice. Ese es de lo de Capelá. Ese es de lo de Capelá. No me dejan entrar. Me dejaron en la burra. De ahí me mandan para San Juan. Pero San Juan es una cárcel. Que yo le cogí miedo. Al llegar. ¿Por qué? No cierran de noche. ¿Es Rulay? Ruling completamente. No cierran de noche. Ahí no hay espacio cerrado. El preso que quiera amanecer en la cancha dormiendo. Amanece en la cancha. Ahí no cierran la celda. Ahí está todo el tiempo ahí. Esa es peligrosa. ¿Por qué? De ahí yo estaba. Joseando mi traslado. Josea mi traslado. Me mandan para Barahona. No entré. Porque ya era el gobierno del Bimanga. Y la gente para el Marito. Ahí me aíslan. Y gracias a Dios. Frené a Najay otra vez. En el 2012. Cuando llego a Najay yo ahí. Está Richard 27. El de Sainaguá. Está ahí. Me mandan a buscar ahí. Me pone de vaqueo. De lo que él hacía. Para no mentar. Yo era el vaqueo de lo que él hacía. Yo cuidaba. Pero no me gustaba ese mundo. Porque estoy en la puerta. Y todos los problemas ahí es que llegan. Yo soy el vaqueo de la puerta. Sea armado, sí. Los primeros problemas llegan a donde usted hay. Ahí andé mío. Yo soy otro de la puerta. Y ahí es que tiene que morir. Ahí es que no puede entrar para atrás. Porque yo soy el vaqueo. Para esa gente pasar para atrás. Mejor muerto. Y todo el mundo quería tirarle esa celda. Cuando nosotros peleábamos. Me acuerdo yo que. Un día se tiró la celda trepan de nosotros. Y me dice uno que se llama Fido. Compañero, usted llegó y halló ese problema. Quítese de ahí. Porque usted viene de coger trote de por ahí. Y mire, todo esto yo bonitico. Y usted atrás. Y haciéndole coro. Le digo, bueno. Son mi gente. Y fue lo que me recibieron. ¿Qué hago? Quítese, mire. Me enseñó un 38. Un preso. Sí. Yo voy a Ander Richard. Que era con Armandito. Y esa gente eran los jefes de la celda. Le digo, Richard. Esa gente viene para acá. Y tiene un 38. Y yo sé que estoy en la puerta. Yo me voy a quitar de ahí. Que no. Que eso es de juguete. Le digo, Richard. Yo lo vi. Que no es de juguete. Me dice Fido. Me manda a Bucata a la puerta. Le dice, compadre. Quitese de ahí. Que usted ha hecho ese problema. Mire. Y no nos hemos tirado por ti. Digo. Coño. Pues si es por mí. Chancé en ese problema. Porque tienen que explicarme. Que es lo que pasa. A ver que yo puedo hacer. Y usted no puede hacer ya nada. Estos problemas son de negocio de la cárcel. Ya esos problemas te han dado ya. Sí. Digo yo. Míralo ahí. Bueno. Yo me voy a apuntar para la escuela. Para. Para evadir un poco la puerta. Sí. Yo me meto así un curso de computadora. Pero cuando se arma el pleito. Estoy en el curso de computadora. Y abandono. Y vengo a pelear para. Para hacerla. Claro. Porque mi celda. Ahí me fui yo con uno que le hice en la Barbie. Yo tengo una varillita de la esquina de cama. Que es la que yo me llevo para la escuela. La de asalto. Sí. De la de colchón de cama. Tengo una varillita cruzada ahí en la pretina. Esa es la de asalto. Para no andarlo pasillo al pelo. Pero tengo. La herramienta. Una. Un pedazo de cuadra. ¿Tú sabes lo que cuadra? Sí. De ponerlo. Vacíado. O sea que yo te dije guerrero. Cuando voy muchachos. Que me le planto a Barbie con un machete. Con la varillita. Me partió la varillita Barbie. Pero un caballero hizo así. Se enganchó el cuchillo. Ve al mate. Que me la debe de la cancha. Ve al mate. Me le da la varillita con el machete. Y lo que me la dobla para abajo así. Y me manda al ma. O sea que no le dio así. No. No me brego así. Ve al mate. Yo vengo con le cuadra. Pero ya vi. La magnitud del machete. Yo vengo con un poloche envuelto. En esta mano. Porque yo le voy. Yo. Tengo le cuadra. Pero yo quiero emangarle el machete. Va a poderle llegar el estómago. Muchacho. Y me planto con el tipo. Y nos vamos. Y nos vamos. Y nos vamos. Y cuando me tira. Él me está tirando machetazo. Con rabia. Porque él está tirando. Él no sabía pelear. Pero fue un caballero. Porque me chanceó. Porque la verdad es que se dice. Tirándome machetazo. Cuando en una muchacho. Me tiró un machetazo. Y se fue. Cuando me tiró el machetazo. Yo le empujo el codo de él. Cuando se ve en blanco. Le empujo el codo de él. Con la mano que tengo el poloche. Para virar. Le pierde la estabilidad. Y ahí. ¡Chan! No. Una puñalada. Sino. Punteado. Le dije. Ya. Ahí está paga. La que me chanceaste la varillita. Ahora vámonos. Muchacho. Nos fuimos. Pero no nos pudimos cortar otra vez ninguno. Yo lo punté a él. Y no pudo pasar. Pero mire. Después que uno está metido en esa. De la de los cuchillos. Yo quería como que fuera un sueño. Para yo despertar. Ese tipo me tiró un machetazo. Mire. Que ahí yo vi el machete ahí. Cuando me pasó así ahí. Que no me embalé en ese momento. Porque había más gente atrás pegada de mí. Porque a veces hay tiros que a uno le tiran. Que uno pierde el valor en segundos. En cómo se ve. Yo he vivido esos problemas de cárcel. Y yo le ruego a Dios que. Cosa que yo pasé. Ningún preso la pase. Porque mire maestro. Y que son problemas que a usted le tiran de ahí. Y usted se aflige. Pero tiene que seguir tirando para adelante. Claro que tengo que seguir tirando para adelante. Porque si. Si me aflijo me quedo. Si me aflijo me quedo. Entonces ahí salió un amigo mío. Le dicen Dani. Y la sardina con un pote de ácido. Y tiró para afuera. Quemó a todo el mundo. Menos a los que estaban peleando con nosotros. Tú el de nosotros. Llevo con una quemadita para adentro. Porque tú sabes que. Él tiró. Y se le fue la capa. Porque tenía un hoyito. Ahí se le la tapa. Apretó demasiado del pote. Se quemó a todo el mundo. Menos al contrario. Menos al contrario. Llegó la policía. Trancó a todo el mundo. Ahí. Duramos un par de días trancados. Después para uno ir a comer. Tenía que ir a comer. De cuatro en cuatro. Y de cinco en cinco. Porque la sardina nosotros era cuatro. Y tenemos que pasar por la tres. Para allá buscar el chavo. Eso era otro problema. Tenemos que pasar de cinco en cinco. Los días de visita. Las mujeres de uno. Tenían que irse solos hasta abajo. Es por la tres. Entonces si damos la vuelta por allá. Las celdas aliadas. A las tres. A las cinco. Y nosotros estamos en el medio de esas dos celdas. Como quiera tienen que ir. Como quiera tienen que ir. Entonces que lo que. Se hizo como un. Llegó Santico. Llegan un par de tipos. Tú no. Tú has oído menta Santico. Que a ellos los mataban para allá. Santico llegó y se mudó la celdas de nosotros. Vivió en la tres. Se mudó la de nosotros. Hablaba. Habló con Calpio. Habló con todo el mundo. Barajan los problemas. O había un acuerdo de paz. Pero mire maestro. Yo no le recomiendo a nadie. A nadie. Que caiga por eso. Que haga lo mal hecho. O que no. No, no. Eso no. No se lo recomiendo. Mire porque. Ahora no. Ahora son hosteles la cárcel. Ahora la cárcel la controlan los BTP. ¿Me entiende? Ahora usted llega. A Najayo. Al lado de los reformados. Porque hay un lado de ruling. Que es los San Cristobero. Sí. Pero usted llega. Y a usted le entregan. Por lo che. Una cama. Y todo le entregan. Antes no. Antes si tú no tenías tu cama. Si tú no tenías tu cuarto. Para tu cama. Usted se quedaba afuera. Pero como quiera. Yo le recomiendo a esta juventud. Que andan por ahí. Que ellos creen que la calle de ellos. Que todo. Que mire. Que traten nunca. Nunca. De dañar su vida. Yendo a la cárcel. Yo dejé la niña mía. De dos años. Cuando caía. Ella es odontóloga. Ahora. Se va a graduar de odontología. Yo no puedo estar yendo. A mis hijos. Así a cada rato. Porque mis hijos ya no me conocen. En un sentido. De dos años. Y de un año y pico. Veinte años. Sin estar con su papá. Sí. No es lo mismo. Yo arrancar pan de ellos. De que. Aquí estoy yo. O sea. Yo voy. Y ellos me reciben con amor. Pero. No es bueno. Que yo estoy todo el tiempo metido donde ellos. Porque. Uno arrastra. Problemas. Yo voy a andar mi papá a veces. Y los motores. Yo. A dos esquinas. Y después de ahí me voy yo caminando. Motorita que yo me monte. No me lleva a mi casa. A mi casa no va Tigre. Porque es que yo tengo a los viejos ahí. Cualquier problema que yo haya tenido. Y quieran de quitar. Si me van a llegar a los viejos. Yo voy a tener que entregarme. Y ponerme huevita. Sí. Entonces. Nadie sabe donde yo vivo. Dice que de mi gente. Dice Tigre. El amigo mío es. Para Sainaguá. Usted vio donde yo lo llevé. Sí. Por ese sitio. Pero la mitad de mí es en Sainaguá que no vemos. Yo no llevo Tigre ni mi papá. Porque daría pena que tantas cosas que uno ha hecho. Vayan y se las le quiten con un viejo de uno. Ellos que no tienen nada que ver con eso. No. No. Por eso yo me mantengo siempre alejado de mi casa. Dentro de lo necesario. Sí. Usted salió de Najayo fue cierto. De Najayo. ¿Cómo le llega la libertad? O primero antes de eso. ¿Cuál fue la pelea más incómoda quizá que no hemos contado? La más aguerrida. La más sangrienta. Lo más letal que usted vivió. Hola. Lo más letal que yo viví fue ese tipo de barajona. El que me bregó. Ese tipo era un artista. Lo que pasa es que yo le robé el tiempo. Lo esperé que fuera al baño. Sí. ¿Ves? Pero el problema más feo en el que yo me vi fue cuando la muerte de Topito. En el 2002. Cuando Patricio mató al Topito. ¿Esa no fue con pistola? Eso fue con un revólver. Pero que fue la más fea que me vi. No que me vi en problemas yo. Pero que fue en la pelea más fea que me vi. Porque cuando Patricio viene. Yo estoy del lado de Patricio. Porque nosotros vivimos en la once. Patricio viene en la catorce. Y el muchacho vive en la dos. Ellos son que suben a pelear para arriba. Cuando vamos todas las celdas de arriba a pelear con ellos. Que vienen los de abajo para arriba. Patricio viene con dos. Con un cuchillo. En la mano. Y el tiguerito viene con dos. Pero. Cuando Patricio hace así. Que tira el tiro. Que le da el Topito en la mano. Ahí salen esos mercaderos. En la cena donde yo vivía. Ya tú sabes mercaderos. Tigres sangrientos. Ese tipo lo dejan en esos calones. No voy a mentar quien ni nada. Porque son casos que están todavía. Esos tigres lo dejan ese tipo en esos calones. Que llegó un psicópata. Hizo así con el machete. Con una mocha que tenía el agarrón con las dos manos. Y dio guarda ese pie de ahí. Se lo dejó en el aire. Después eso fue una recue puñalada. Esa fue la pelea más sangrienta que yo vi. ¿Por qué? Porque era tiro de aquí para allá. Y de allá para acá. Pero entre presos. No policía y presos. Porque yo estaba. En la del 15 de los tiros. Yo estaba del lado donde están los policías. Y los presos le estaban tirando a los policías. Pero donde es preso tirando de aquí para allá. Y preso de allá para acá. Y tú nuevo metió en el medio. Y bala y bala. Y la policía no puede entrar porque están armados. Tienen que llamar a los representantes. Para ver si calman ese problema. Los representantes generales. Ese fue el pleito más feo que yo me encontré ahí adentro. Que viví. Que tuve. No que yo tuve participación. Porque viví en la cela. Y que los mercaderos tenían que salir tú a pelear. Pero que no fue protagonista. No, no fui protagonista. Pero que ese fue el más feo. Porque cuando Pacheco. Cuando. Este muchacho tiró el tiro. Que mató al topito. Yo me embalé. Y que desde el otro lado se te había un enemigo. Porque yo no. No sabía que se movían esos menores. Y que de arma entró la cárcel. Cuando él tiró el tiro. Yo pienso que la policía es lo que me embaló también. Y voy atrás de los enemigos. Pero eso no. Voy atrás de los enemigos. Ese fue. El suto más grande mío. Pero después de todo. Yo lo cogí a batón ya. Porque ya. No me estaba visitando la familia. Ya la familia mía. Lo que estaban era cansado conmigo. Porque van a hoy a tal sitio. Durán dos meses para ir. Cuando vuelven no me hallan ahí. Entonces. Dieron un par de viajes en Valle. Perdí la mujer. La esposa mía. La mamá de mis hijos. Me abandonó dentro de la cárcel. Gracias le doy al señor. El todo poderoso. Que me puso una señora. Estamos medio desviados ahora. Pero yo le estoy dando cotora. A ver si me chancea. Me puso una señora. Llamada Rosenda Lorenzo. Esa mujer me hizo 10 años a mí. Estamos. Fue ahora en estos días. Tenemos como 22 días. De viajes. ¿Ve? Pero. Esa mujer fue como un ángel. Que me cayó del cielo maestro. Esa mujer. Yo no me dejo con esa mujer. No. Tiene que buscar esa mujer. No que no. Yo le doy pilegritos todos los días. ¿Cómo que le llaman a ella? Rosenda Lorenzo. Atención Rosenda Lorenzo. A pie de ese de este hombre. Usted le hizo 10 años en la cárcel. Comiendo hueso. Que se coma la masa. Claro. Y a veces. Es por palomería mía. Pero. No. Él se va a portar bien ya. Se va a portar bien. Lidl. Usted fue sentenciado a 10 años. En el proceso de la cárcel. Por lo problema. Porque le aumentaron a 20. ¿Cuál fue quizá el problema? ¿Qué más lo calentó? El problema de la puñalada de ese tipo. Porque yo firmé delante de Henry Caravaggio. Que era el juez de la pena. Yo firmé un documento que no iba a agredir a esa persona. Ok. Entonces yo le falté. Él me explicó los códigos. Si falta esa palabra. Tú vas a recibir sentencia. Porque usted está haciendo un acuerdo. Con esa persona. Usted no puede agredirla. Esa fue mi primer sentencia. Y otra sentencia. Fue que agarraron. Almas de fuego. Y un par de cosas. Allá cerca de la habitación donde yo vivía. Y. Tú mejor traga. Y no hable. Porque a veces tú hablas. Y ahora tu familia corre en peligro. Tú puedes saber algo de quién es. Y. Y la autoridad de a veces se cede. Y te. Te implica. Te quiere poner a ti. A pagar lo que no. Que tú sabes de quién es. Si él. Él cese el que no sabe. Pónselo a él. Y eso era como eso era de un. Un grande. Sí. Entonces. Que yo. Que yo hice. Yo soy la persona que aprendí a guardar silencio. Para muchas cosas. Pues yo aprendí a saber lo que conviene. Y lo que no. Hay cosas que usted lo sabe. Que no se pueden hablar. No se pueden hablar. Entonces. Otra sentencia. Por la. La 50 para el 8. Y la hay 36. Sí. Le pusieron esas colitas. Claro. Pero que. La condena mía. Yo gracias a Dios me dio fuerza. Y la hice como un guerrero. Exacto. La hice como un guerrero. Sobreviví. No como algunos que suenan. Que andan lambiendo. Y pidiendo. No, no, no. Yo la hice como un comandante. En Najayo. Cuando llego. Que entra el sistema. Me calmo. No me meto en problemas. Las autoridades me requieren. Como me ponen como maestro de soldadura. Me sacaban para algunos sitios. Hasta que se enteraron de. De la repetiva fuga que he tenido. De la fuga que usted llegó a hacer. O sea, ellos los sacaban de la cárcel. Hacer el trabajito. Hacer el trabajo. Para otra cárcel. Ok. Me llevaban ahí a la escuela de ellos. Que en el cerro. Me llevaban a la principal. A los ríos. Yo llegué ahí con ellos. A Tajimane. Que embargaron una casa. De un haitiano. Que la habían una. Embargaron. Y procuraduría. Se la dio a ellos. Para poner una cárcel de mujeres. Yo fui hasta allá. A coger la medida. Y todo. Para ver lo que se iba a hacer en hierro. Pero ese proyecto se barajó. Porque el hombre ganó el caso. Tuvieron que devolverle sus bienes de nuevo. Ok. Sí. Pero después que se enteraron de. De que usted se viera fugado. Sí. Entonces ahí lo apretaron. Ven. Usted no va para afuera. No. Ahí yo hacía lo trabajo adentro. Y otro iba y lo instalaba. Ok. Bueno líder. Palabras finales para la gente que no ve nuestras entrevistas. Mensajes para los jóvenes. Bueno. Yo tengo para decirle a la juventud. Que traten. De nunca ir para la cárcel. Que el que tenga tiempo de coger su escuela nuevamente. Que la coja. Que haga lo posible. Porque mire. No es una vida como ustedes la piensan. Se sufre. No diga cuando usted diga que vaya ahí. Diga que usted va a salir más hombre. No. Usted sale menos hombre. Porque sale hasta discriminado de alguna gente que eran sus amigos. Te dan algo para que tú te les despegue de al lado. Nunca vayan por ahí. Y tengan suerte. Gracias. Bueno de verdad muchas gracias por el tiempo. Por la historia. Y por aconsejar a los jóvenes. De que ellos vean que verdaderamente se sufre. En ese camino. Claro. Se sufre. Y mucho. Exacto. A la gente que se suscribe al canal. Y active la campanita de notificaciones. Vamos allá. Ya.